Hola a todos, hoy vamos a hacer un postre muy especial, es el postre que nos hacía mi padre de pequeños, así que papá ¿qué necesitamos? Pues en primer lugar, flanes, un sobrecito, leche entera, puede ser semi, azúcar glas, azúcar normal, obleas y aceite de oliva. Echamos 5 cucharadas de azúcar, añadimos el sobrecito, lo mezclamos. De medio litro de leche, cogemos un poquito, lo echamos en la mezcla y el resto en un cazo para calentar, y ahora mezclamos, que se deshaga bien y no quede ningún grumo. Y ponemos la leche a calentar, este es el cazo donde mi bisabuela hacía las natillas. Cuando empiece a hervir la leche, añadimos la mezcla anterior, y lo removemos. Damos vueltas, y cuando empiece a hervir otra vez, apagamos y dejamos enfriar. Esparcimos un poco de harina, para colocar encima las obleas, para que no se peguen. Cuando ya se ha enfriado el flan, lo repartimos en las obleas. Y vas echando un pegotito en el centro de... Vamos echándolo en cada una. En cada oblea. Lo rellenamos bien, para que estén sabrosas. Si quieres nos puedes contar dónde aprendiste a hacer esta receta, o quién te enseñó... Elaboración propia. Las hacía en casa de mis padres. Pero porque lo hacían ellos. No. ¿Lo buscaste en internet? Sí que no había, ¿no? Simplemente me ha gustado la repostería. O sea, no hago una receta de alguna revista, me imagino. Pues es que están riquísimas. Y las comíamos de pequeños, y es como el postre estrella. Ahora, las doblamos por la mitad. Las cerramos. Las apretamos con un tenedor, para que no se abran. Y así con todas. Y cuando ya están todas cerradas, a freír. Y ya están todas... Y ya está. Una vez las sacamos de la sartén, las ponemos en un plato con un papelito debajo para que choque el aceite Y luego las espolvoreamos con azúcar glas Pues aquí tenemos nuestras empanadillas de flan Bueno, las empanadillas de mi padre Son empanadillas dulces y ya veréis si las probáis que están crujientes y muy sabrosas Y bueno, para terminar, ¿sabéis cuál es el colmo de la natilla? Estar como un flan Este sí que es malo, malo Y no os olvidéis de suscribiros al canal Gracias, hasta luego